Así es, de que ustedes creen que habrá un avivamiento en su nación. Así será, Dios lo ha prometido. Toda esta generación está ardida a mis pies. Tú siempre mientes. Solo por un momento, miren a su alrededor. Nunca me he cansado de ver a los santos de Dios caídos, vencidos. He preparado mis potestades. He entrenado a mis legiones demoníacas y espíritus malignos de drogadicción, suicidio, adulterio, alcohol y ustedes. Están todo el tiempo rodeados de mis placeres, mis tentaciones. ¡Jamás! ¡Jamás podrán servir a Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta generación... ...me pertenece. Dios nos ha dado las armas para vencerte. Entonces, que comience la batalla. Nunca verán un avivamiento. El mayor es el que está en mí, y el que está en el mundo. Dios, hoy van a estar en batalla contra sus enemigos. No se desanimen, ni tengan miedo. No se acobarden, ni se llenen de favor. Porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Él peleará en favor nuestro, y nos dará la victoria sobre el enemigo. ¡Nuestro Dios vive! ¡Vamos a ganar la batalla! ¡Preparen armas! ¡El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros! ¡Serva, gente! No temas. Dios está con nosotros. ¡Cada uno de ustedes es una saeta en la jama de Dios! ¡Somos corona de gloria en su mano! ¡Él es nuestro escudo! ¡Él es nuestra fortaleza! ¡Luis! ¡Él es la victoria! ¡Nuestro Dios vive! ¡Vamos a ganar esta batalla! ¡Porque Dios está con nosotros! ¡No! 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 ¡Fuck it! ¡Fuck it!